Ando borracho De celos y sentimientos Hoy que hay de tarde a mi chata la vi enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay que caray, que retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sirvame otra copa señorita cantinera Pero ay que caray, que me quiero emborrachear Y ahorita Gabriel Jiménez de Bájame A mi que me importa que en tu casa no me quieras A mi que me importa que nadie me pueda ver Sirvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar la pasión de esa mujer